Un caco mixtle es un animalito súper suave y adorable. Un caco mixtle es un animalito súper suave y parece un mapache. También parecen como gatitos, como si un gatito y un mapachito tuvieran hijitos. Técnicamente caco mixtle viene del náhuatl, caco mixtle, que significa medio gato, medio gatito. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, tibirirí. Estos seres suaves viven en el continente americano y se huelen los sanos, se huelen los sanos.